Alejandra ha participado en el cuento, en el cuentacuento de Lili Cuadra y Charo Feijóo y está realizando su tarea. ¿Qué tarea estás realizando? Comunicación. Y justo Lili nos ha prestado su cuento y de ahí estamos extrayendo todos los verbos. Alejandra, ¿qué significan para ti los cuentos? Porque tú creas, es una conversación normal. ¿Te gustan los cuentos? ¿Por qué crees que te gustan los cuentos? Porque me enseñan cosas. ¿Qué contiene un cuento? No, y nosotros lo que creemos somos personajes. Personajes. ¿Y qué les pasa a estos personajes? Nosotros llegan altamente, que es eso, pero uno es como si te quedaban... Sí, ajá. ¿Se parece un poco a la vida real? Sí. Pero está en... En hoja o uno también lo puede contar de manera oral, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Has participado alguna vez en talleres de cuentacuentos o de teatro? Siempre estoy hablando de la edición. ¿Cuándo has participado en teatro? Cuéntanos. Todos los veranos. Ah, sí, todos los veranos. ¿Dónde? ¿Qué talleres has realizado? Arte, teatro y valeta. Teatro y valeta. ¿Cuál es el curso que más te gusta en el colegio? ¿El que más desarrollas? Lógico. ¿Lógico o qué? Matemático y razonamiento. Ah, razonamiento, matemático también. Muy bien. ¿Y en tu colegio participas? Sí. ¿En actividades artísticas? No hay muchas. Ah, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué, 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 entonces? ¿Qué realizan además de los cuatro cursos principales? Por ejemplo, este, personal, social, comunicación, matemática y ciencia ambiente. ¿Qué más? ¿Qué llamaríamos poesía social? ¿Ya? Siempre copiamos las clases en los tribus. ¿Y se escriben las clases? En la calle, en aulas estrelladas. No es si leemos los cuentos que están en el libro. ¿Y lo dinamizan, lo representan, lo juegan o simplemente lo leen? Solamente no leemos. ¿Y por qué no le has enseñado a tu profesora de qué otra manera se pueden trabajar los cuentos? Porque no tienen mucho tiempo. No tienen mucho tiempo para... Un mensaje para los niños del mundo porque esto lo vamos a colgar en YouTube y queremos saber cómo piensa Legenda. Alejandra Vilela Lullo. Que no dejen de leer. Ah, que no dejen. ¿Tú lees? Sí. ¿Has asistido últimamente, he visto unas fotos tuyas, no? ¿Has asistido a la feria de libros, no? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó en la feria de libros? ¿Has asistido varios días a la feria de libros? Muchos. Los libros, bonitos libros, ¿no? ¿Caros? Sí. Muy caros. Pero lo gratis, ver. ¿Dónde lograste leer los libros? En una mejilla extraña como... No lograste leer. ¿No lograste leer ningún libro? ¿Cuando te quedabas en la biblioteca, biblioteca? Ah, ahí sí. ¿Sí, no? Ahí lee Rapunzel. Ah, mira, eso está en el cine también, creo, ¿no? Enredados. Ah, enredados. También leí La Familia Fernández. Fuerte, fuerte. ¿Cómo? La Familia Fernández. Ah, también leí... Terminaste de leer La Familia Fernández. ¿Y algún otro libro que hayas leído de alguna otra autora? Sí, sí, yo creo que me regalaron. ¿Cómo se llama el libro? ¿Recuerda? Me regalaron bastantes. Sí, ¿no? ¿Los has leído? Sí. Entonces, nos despedimos, entonces. Sigue con tu tarea. Sí.